Hola, mi nombre es Fernando Gentile, acabo de salir campeón del Metropolitano 2 en tercera categoría. Bueno, estoy súper contento y bueno, nada, la verdad es que es el primer torneo que puedo ganar en muchos años acá en circuito, en la tercera. Y nada, feliz, feliz por haber ganado y ahora es que me van a tener que bancar en Cariló. Así que no sé cómo vamos a hacer con Cariló. Después voy a hablar el tema de cómo puede ser que el ganador tiene que ir a Cariló y el que pierde se lleva una raqueta. Tenemos que hablar, rever el tema de los premios, pero igual estoy súper contento y quiero agradecer nuevamente a la organización porque pudieron reprogramar esta final. La verdad es que hubiera sido muy triste para mí haberla tenido y podido jugar. Así que bueno, nada. Fer, antes que nada, felicidades. Y quiero preguntarte cómo analizás el partido, un partido difícil, duro, que fue en el tercer set. Sí, fue muy duro. Eduardo creo que no entró nunca en ritmo con el saque, tiene un saque muy potente. Es un jugador muy completo, muy alto, muy complicado. Y bueno, yo traté de jugarle con slice al revés, las pelotas bien bajas, castigar cuando podía. Y la verdad es que, bueno, me entró bien el saque. El primer set fue muy rápido, lo saqué muy rápido, no se encontró en el juego y lo pude sacar rápido arriba. Y después fue 6-2. Y el segundo set iba arriba yo 4-2, pero él se despertó, yo comencé a errar, él comenzó a meter su saque. Comenzó a jugar el drive con muchos ángulos, me hizo, me movió mucho por la cancha y me lo terminó ganando 7-5. Y bueno, y el último yo creo que fue resto físico y él volvió a errar el saque. Creo que la clave de los dos estuvo en que yo, mi saque estuvo mucho más regular que el de él. Y en los momentos clave logré hacer la diferencia. Fer, ha sido un torneo largo, complicado, difícil. Te digo, ¿cuál es el balance que tenés de tantos partidos para llegarte y ganarte el Metropolitano 2? Mirá, realmente te digo, si vos me decías hace 3 meses que iba a poder llegar a la final y ganarla, yo te decía, mirá, creo que tomaste algo de la mañana y quiso mal. Clasifiqué tercero en el grupo, con mucha fortuna. Y la verdad es que entré por la ventana, se explodió. Pero el partido bisagra fue con Fernández en octavos. Un partido que terminó a 2 y media de la mañana, una locura. Y ahí me di cuenta que podía. Y después, bueno, fue el cuarto con un chico que la primera vez que jugó con... No me acuerdo la presión de este momento, que fue muy bien, venía invicto en todo el torneo. Y nada, ese estuvo derecho, estuvo impecable. Y después llegué a la semi con Ferro Blanco, también fue bien. Y hoy, la verdad es que coroné un torneo de ensueña. La verdad es que, si vos me preguntás a mí, me gustaría jugar todos los torneos así. Pero bueno, nada. El Metropolitano tiene eso. Tiene que, no quedás eliminado en un partido, te vas a tu casa. Entonces te dan segundas chances. Y por ahí tenés la posibilidad de ir levantando el juego a lo largo del torneo, que es súper largo. Bueno, un buen comienzo de año, el año 2017. Y te quiero preguntarte, ¿cómo terminaste físicamente? Físicamente, como siempre, dando lástima. Pero con muchas ganas de jugar. Este año quiero comenzar a jugar en Edo, si es que el domingo arranco en Chenay. Sí, señor. Y bueno, nada. No quiero comenzar. Yo habitualmente comenzaba en marzo, abril. Y es muy tarde, viste. Y das mucha ventaja. Y si bien no voy a jugar una cantidad enorme de torneos como Cuatrochi, como Edo, pero, no como Marito Marico. Pero jugar, qué sé yo, 10, 12 torneos. Algunos torneos más, 15 torneos por año. Me parece que estoy para jugarlos. Tendría que jugar un poquito más físicamente, pero nada. Todo bien. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los objetivos que tenés para este año en relación a los años anteriores? ¿Ganar más títulos? ¿Jugar mejor? ¿Qué tenés pensado en principio? A esta altura de mi vida, ganar títulos me gusta. A todos nos gusta ganar. Pero disfruto mucho jugando dobles. Disfruto mucho con Santiago y Tonegreti. Disfruto mucho estos partidos, estos torneos. Y he comenzado a disfrutar el juego. Es decir, más allá del resultado, estoy logrando mentalmente, viste, no hacerme drama si gano o si pierdo. Soltar el brazo, jugar. Sentirme bien con mi juego. Y yo creo que el objetivo es mejorar físicamente. Y si este año mejoro físicamente, creo que puedo estar entre los primeros 15. Pero tengo que hacer un esfuerzo físico, tengo que prepararme físicamente, porque doy muchas ventajas físicas. Más con los muchachos que están a tercero. Perfecto, Fer. Ahí estamos viendo los premios que te da Circuito Tenis. Sí. ¿Primera vez que vas a Cariló? La primera vez que voy a ir a Cariló. Y voy por invitación. Esto es lo que no puedo entender. Voy a tener que charlar con un muchacho. Me voy a tener que hacer un precio. Porque no puede ser que me gane la estadía y tenga que pagarme el torneo. ¿Cómo funciona? Es algo. Quedate tranquilo que con Leandro y con Fernando va a estar todo bien. Más allá de los premios... ¿No de 15 años? Algo tienen que hacer conmigo, ¿ok? Mirá. Esto se lo quiero dedicar. Primero a mi familia. Sí, señora. A mi familia y a mi hijo Renzo, el principal y a mi hija Bianca. Pero a mi hijo Renzo, que va a estar enojado porque no le llevo la raqueta. Quiero que lo sepas. Pero, en particular, a Fernández. La esposa de Fer Aliandri, que siempre apotó por mí. Muy bien. Que siempre me dijo, vos lo vas a ganar. Y yo me la reía. Y bueno, pasaron los años. Pasaron ocho años. Pero lo terminé ganando. Así que, también va dedicado a Fer. Un saludo muy grande. Bueno, a Fernando Aliandri y a Fernández. Te quiero dar algo más allá de los premios. Y yo sé que esto nadie te lo dio. No tiene un valor económico, un valor superlativo. Pero va a tener un valor sentimental. Vos lo estás viendo con tus ojos. Que es la pelota del partido. Por lo menos... Muy bien. Es una nueva regla que estamos haciendo, por lo menos. Para los campeones. Así que, quiero preguntarte específicamente dónde la vas a poner. Seguramente, charlas. Cenas con tu familia. Recordando aquellos puntos. ¿Dónde lo vas a poner específicamente? Mirá, yo tengo un lugar. No en mi casa. En la casa de lo que era acá. En la casa de mi madre. Donde yo tenía mi habitación de soltero. Y tengo ahí toda mi colección de copas y trofeos de los torneos que he jugado. Y seguramente ahora la vamos a firmar. Y le vamos a poner la fecha. Y el torneo que se ganó con esta pelota. Y seguramente va a estar al lado de la copa. Y nada. Y los recuerdos se quedan acá y se quedan acá. Así que, yo la verdad que estoy súper contento. Para mí es fabuloso haber podido comenzar el año ganando un torneo. Por más que este torneo hace cuatro meses que se venía jugando el año pasado. Pero, pero nada. Es un excelente comienzo del año. Y la verdad que estoy súper contento. Súper feliz. Dale, Fernando. Gracias. Un abrazo.